No sé mucho que leí tu carta y sin fuerzas Que para contestar mil pedazos al viento nos separarán Hombre, casa en paz y lejano para olvidar Ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando Acabar de una vez Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí Siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Y sé que siempre he sido así Que no tengo remedio Ni lo quiero tener Pero ni el miedo ni tus cartas Lo son todo para mí Quizás otra vez Te echaré la culpa a mí Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no te entiendo? Símpre he escuchado y ya no te creo